Puro Guajacá y aquí en todas partes Puro Guajacá y aquí en todas partes Sigue en la jodeada Puro Guajalocos, Simón de Salmirraza Aquí están los barrios que siempre se alzan No pa' de la baisal, Simón de la Conecta La OCC, ¿dónde quedas con mi afleta? Desde Borrillo seguimos en firmeza Soldado Zurelio, él era su amigo Puro Guajacá y aquí en todas partes Desde lejos del día, placados para arriba Respeto a mi capital y a los hombres que se viva No recibo uno, ayer empezó la caja Y sigue creciendo, así que pongas en mi lugar Armamos ese jale, con la chica grande Con los victorianos armando un desfave De a verlos a mí, la compaña se la sabe Puro Guajacá y aquí en todas partes Armamos ese jale, con la chica grande Con los victorianos armando un desfave De a verlos a mí, la compaña se la sabe Puro Guajacá y aquí en todas partes Pónganse las vidas que tenemos de nuevo Los rados en el aire y en las palmas están de fuego Acerrarlo en el rezo y directo para el fuego Puro Pobló Victoria y en la pumba de los cerros Acá en todas partes de aquí venimos sonando Vamos dejando huella cada paso que ha avanzado El barro está creciendo, no pueden destrobarlo Los ponis se la saben, ven siempre siempre en lo alto Repito a la patrilla que nos lleva de por vida Que no se les olvide que también somos familia Una familia grande que nos metió en su agarra Y que me estoy teniendo como si fuera una plaga Es que me voy a cagar, voto, reago hasta Huatla Y en la pumba de los cerros Pobló Victoria y en la pumba de los cerros Amamos ese jale, con la chica grande Con los victorianos armando un desfave Perreros, familia, compaña, se la sabe Puro Guajacalí, aquí en todas partes Armamos este jale, con la pica grande Con los victorianos, armando un desmadre Perreros, familia, compaña, se la sabe Puro Guajacalí, aquí en todas partes Aquí en todas partes Los hombres en todas partes Son y representando